¿Quiénes somos? Yo soy Virginia Lago Soy actriz Soy lectora Soy madre Soy abuela Soy impaciente Soy esposa Y soy de chacarita Vos sos ingeniero Sos padre, sos maestra Sos jubilada, sos goloso Todos somos únicos e irrepetibles Y nuestra cuenta bancaria también es única Así como cada uno de nosotros tiene un DNI Nuestras cuentas bancarias tienen un número único e irrepetible que las identifica La CBU Una clave de 22 números ¿Para qué sirve? Conocer tu CBU te sirve para realizar transferencias o recibir dinero Tu CBU la podés obtener a través del home banking o banco en línea También en los cajeros automáticos donde tenés la opción de imprimir el comprobante Como escribir y recordar los 22 números de la CBU sin equivocarse puede ser difícil Existe el alias El alias es el nombre de tu cuenta que reemplaza los números por palabras El alias es más fácil de compartir con quien quiera hacernos una transferencia No es una clave secreta, sino una forma de identificar tu cuenta Estos son momentos de movernos poco Por eso es bueno saber Que a través de internet podemos mover nuestra plata Estar conectados es muy, muy importante en estos días Nosotros sabemos que esto también pasará, pasará Mientras tanto quedémonos en casa Que los amores siempre esperan